Listos, final de 200 metros en marcha, buena partida de Hernán Barreto, atentos, con el andarivel número 5 y Hernán Barreto, que ya va a ingresar a la recta, por ahora tercero Hernán Barreto, acelera, Tincho González, se mete segundo Hernán Barreto, se mete segundo Hernán Barreto, señoras y señores, Hernán Barreto, medalla de plata, medalla plateada para Hernán Barreto, medalla de plata para el argentino, claro que sí, se va a subir al podio Hernán Barreto, en estos 200 metros de la clase T35, la caída de Tincho González, pero nada le quita la hermosa sensación de haberse metido en esta gran final, señoras y señores, el hombre de Zárate, que seguramente tendrá muchas imágenes en su cabeza, allí Hernán Barreto, desde su Zárate querido al mundo, medalla de plata, su hija, su familia, sus amigos, sus entrenadores, su profe Norma, que lo inició en el atletismo, a Hernán, cuando era chico, emoción pura, el corazón dibujado, se arrodilla, claro que sí, la celeste y blanca, bien arriba, porque Hernán Barreto, es medalla de plata mundial, en Londres. Y la cámara que se queda con él, porque se llevó todas las miradas, Hernán Barreto, hablábamos a principio de año, lo encontré en el cenario y me decía, el objetivo es Londres y el objetivo es cambiar el color de la medalla. Hoy, aquí en Londres, 2017, Barreto es plata, señores. Y magnífico, como además lo pasa al brasileño, da Silva por diñón, venía tercero Hernán, lo rebasa al brasileño para meterse en posición de medalla de plata. Era muy bueno también lo de Tincho González, lo del chico de Zapala, lamentablemente una caída, obviamente, no le permite quedar bien arriba. Marcábamos, ¿no?, también en la previa, era un gran candidato, el ucraniano Zbietov, que se termina quedando con la medalla de oro, pero qué emoción, con esta nueva medalla argentina mundial, Hernán Barreto se va a subir al podio en Londres, 2017, colgándose la plateada. Aquí la placa para oficializar, 26-35 para Barreto, con mejor marca de la temporada. Sexto, Nico Aravena, 27-89, también con mejor marca del año, la caída de Tincho González, que obviamente no le permitió.